Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Sibir ADC, dejadme de hacer ping, cabrones, putos, gracias. Ay, pues vamos a ver qué tal, chicos. La verdad es que Sibir es un ADC. ¡Que ni parar, coño! Gracias. La verdad que... Joder. Encima, ves, es Paul. Tío, te has deletado. Te has jodido ahí, ¿eh? Le has dado la torre. Gilipollas. Joder, tío, es que es para darle, hostias. Y ahora seguro que es Navi también. Bueno, chicos, pues eso, que... La verdad es que Sibir es un personaje que no me voy a parar, coño. Hostia puta. Gracias. La verdad es que es un personaje que no me gusta nada. Joder. Voy a empezar a salud. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos con Sibir ADC, vamos a ver qué tal. ¡Joder, tío, coño! Gracias. Ya sabéis que os dejo en la descripción las runas y las maestrías, chicos. Deciros que Sibir, la verdad es que no es una AC que me gusta, es de los que menos me gusta, la verdad. Pero bueno, me va a saber qué tal. Es más, ahora no os ayudo. Os jodéis, venga. Porque soy buen chico, chaval, porque soy buen chico. Que si no, vamos, gana cero. Grim, un saludo, Grim. Un saludo a Jorge. Gracias. Claro, es que Sibir no, es un campeón que me gusta mucho. Me aburro un poquillo, la verdad. Pues me hago. Pan, 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 pan. Imperial, un saludo a Imperial. Muchas gracias por el mi streaming. Wow, tiene la skin, que bueno Sí, eso es lo que estaba viendo He ido a aprovechar ahí porque ya que tenía el acumulado Digo, un básico no lo va a poder dar Así que me da un básico y yo le doy uno y más la Q Y nos hemos quitado lo mismo, así que, fuerza Mira que lindo el reloj Sí, sí Nivel 2, cuidado, cuidado, cuidado Ya sabéis chicos, en bot, sobre todo en bot Están muy atentos a cuando suben ellos antes que vosotros Y sobre todo del 1 al 2, dejadlos pink ahora en serio Dejadlos coño Están muy atentos al tema del nivel 2 Porque es que, pensad que son dos personas Dos personas a un nivel más, puf O la pueden hacer, al menos gastaros el flash, casi de seguro Buena Wow, algo sin perder en lo gordo Aviso cuando Gankeaki a... Uy, esa bomba, ¿no? Esa bombita Que quería coger un minion o... O ni eso Se movió Quería el reno, quería el reno Por eso la tiraste mal y dijiste Dame, papi, dame, 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 papi, dame Tírame el reno Uy, qué básico también Dame todo Dame todo, papi Dame todo Sí, sí, vamos Dame todo, dame todo Joder, macho, Paul ¿Dónde coño estás? ¿Te has dado la puta vuelta, en serio? ¿En serio, Paul? Pensaba que qué, cabrón Ay, Dios, pero vete a este porrisito Ay, Dios mío Dale Uy, me he puesto el escudo porque creí que iba a tirarla a esta Bueno, al menos no tiene flasher tampoco ¿Has usado G.A.L.? Es que no lo sé ¿Qué ha usado, G.A., Paul? No hay puta idea, ¿no? No, no No, 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 no lo sé ¿Flash? Sí, en G.A.L. no, no, ok ¿Por qué no me crees, Gago? Vale, vete a Porque estás aquí encoñada con el reno Que te salen los pies Ok, ok, cuidado, eh, cuidado Hombre, eso de Iros, estamos en la torre Como no sé abrazar a la torre, macho No sé dónde quiere que me vaya Iros dice, joder, estamos pegados a la torre Suena a falta darnos el cabezazo con ella Vas a puxar esto un poco ahí Yo le doy, mami, yo le doy Revienta ese gordito, eso Ahí está, revienta ese gordito Ay, como le hice Revientalo, papi, ya revientalo Yo creo que puedo bajar y todo eso Ay, que le he querido meter en la cuba al menos Para farmar a la vez Tengo que evitar un poco el tema de la E Pero es que tengo miedo porque como me pillen bien no tengo flash Bien, justo, me puse este bien Buena, muy buena Nada, es que mira, puto Brown Yo sé que ha puesto el escudo mal Bueno, está bien Creo que me están llamando Mi mami David Yo soy rago, ¿vale? Por favor David dice, por favor Yo soy rago, ¿vale? Te hago peor O sea No, joder Se me ha ido un misclick ahí Joder Me ha ganado Joder Venga, tío Vámonos, anda, vámonos Dios mío Cuatro minis se me han ido ahí Un gordo Joder, la hostia Un saludo, José Ay, Dios mío Ay, Dios mío Kill me, please Kill me Prefiero potis Mejor Yo confío en mi support Y los wats Yo confío Santa Brown Sí, la verdad es que me mola La game no está chuli No está mal Al menos el escudo le cambia un huevo No me jodas Tío, ¿qué haces yendo a top 20 a bot, tío? Nosotros somos el amor, tío José Kunai Muchas gracias por el follow, loco Que no lo vi Lo siento, tío Estaba él ahí yo No, lo mato No lo maté No lo mataste No lo mataste Pringo Lo leen, ¿sí? Si le queda nada Toma, justo Digo, me lo tirará ahora, más o menos Ahí está ¿Te mato? Vale, más up Están picados con EVE Ten aquí un cuidado No, mira, si no puedo ir Ya, sí, la acabo de pusear yo No, pero esto puse a rabia Piensa que es un Jhin con la Q Quiero que no No, ah, bueno, es verdad Yo le tengo muteado, creo Por lo del grito este, pero Creo Uy, esas pompas Uy, esas pompas Aquí la sirenita Oye No estás hecha No estás hecha, papón Pase, sirenita Se mueven justo cuando Yo las tiro Tiene ulti Jhin, eh Cuidado Dale Coño What the fuck Hostia Qué motivada, ¿no? Joder Ni los espartanos gritaban así Dí que sí, amigo Dí que sí Chao, que guay Vamos, 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 papi Vamos, 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 papi Toma Me lo quité Nada, ten cuidado Vete, vete Es que con un bra... ¿Qué haces, tío? Te ha comido ahí Un golpe de torre Estaban ricos Ay, cómo mola ¿Lo has visto? ¿Has visto lo que ha salido? Es que no tenía ulti, tío ¿Has visto lo que le ha salido? Cómo mola No Un poro en la cabeza What the fuck Súper bonito Voy a guardiar acá Voy a guardiar acá Cuidado Ok Sí, porque nos puede beneficiar Perfectamente Estamos ahí pulsadillos Se estará quejando De ir a mid Que vaya a mid Yo Que está en mid Yo, ¿quién? Me ha gastado flash Perfecto No, me cago en la puta Por moverme Fuck Buenísima Gracias Hostias No, revienta Tengo real, ¿vale? Dale Por el polo Se ha ido comiendo Todas las hostias Están ricas No, no teníamos que haber herida Full Uh, me cago Es que no tenía Oh, menos mal que he hecho el flash Menos mal Me mataba, ¿eh? No tiene flash, Jin Es free kill, ¿eh? Yo voy farmeando esto ¡Ay! El básico ese Bien, asist Al menos Es que asist No tenía Pues porque Pues Porque se ha dado la vuelta Que si no Es que no le pego No le pego un rato Te llevas un minion ahí Pegado al culo, cabrón Buena, tío Muy buena Dragón, chicos Basta el Drake Es que no tenía ulti Nada, tranquila ¿No tenías ulti aún? No Como no lo tenías aún What the fuck Tengo Pero Espera, espera Te voy a pulsar esto Yo voy para allá El gordo no puedo perderlo, amigo Yo lo he perdido Me cago en su puta madre Joder Me imagino que lo he perdido Ya es que lo tengo Tan en la cabeza Ay, pausito Pero ¿Qué haces aún? Ay, Dios mío Uf Pero Loco Déjame Que Vale, la hostia No sé si lo sabéis Pero Con la E podéis quitaros Un básico de dragón No sé si lo sabéis Es como daño básico Ya podemos correr Corred 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 Retirada, chicos Ten cuidado que es Fizz O sea Vale, no, no Se ha ido Se ha ido Bueno, bueno, bueno Bueno Cerceo Cerlel Cerlel Joder, qué nombre Un saludo a Cer Te voy a llamar Cer ¿Es Ranked? No, no son Ranked Yo voy a jugar yo Con el Metro Sexual Pago el Ranked Vamos Antes me suicidio Es con amor Es con amor Estoy yendo para allá Eso es cariño Eso es cariño Mucho cariño Pero ¿qué hace Uy, esa pompa? Uy, esa pompa Mucho amor a los minions Tiene, ¿no? Pero darle básicos a los minions Al menos que dártelos Uy Qué básico de mierda A ese te lo quedas Espérate, atenta Bueno, vale A full Que no se diga Ay, como no ¿Para qué la hitear? Nah, tú echa ahí todo A ver, voy a guardear Porque es un Fizz Y nos puede venir desde detrás Ahora que estamos pulsados Vale Es que, es que Yo siempre tengo problemas Con la Q De todo Bien Ay, esas pompitas No voy Piensa que si das una buena pompa Le podemos reventar Porque piensa que Sí, vi lo bueno que tienes Eso Porque ya tengo Vamos, vente, vente, vente Vamos y le matamos Ya tengo La ulti ¿Lo has visto? El polito ¿Eh? ¿Lol? ¿En serio? Viene ¡Viene! Oh ay dios mio 5 de agregó voy a guardiar apagala apagasela tienes agua voy a voy a no hagas nada loco a fizz, fizz, fizz ya, ya, te esta reventando, yo tambien lo he visto ay dios mio no te dejameee maldito fizz mierda que malas, yo te gusto vas a guardiar y te aparece el pescadito cuéntame a ver tanto mierda que hablaste antes de que iba a venir y vino mira, fizz esta aqui ya, bro uff matalo, matalo no tiene tanto mira mid, va mid, va mid va mid, dark, esta yendo fizz por aqui, eh vale, esta por aqui, fizz miralo, ahi esta nada, yo me voy mira, tengo ulti, eh venga, algo que no me ve algo como que no me ve venga, vamos ajing, ajing ya si, hombre no, si te parece doy a brown, no te jode ajing dice, pero dejame la gilipolla que voy 002, cabron que puto, eso es un putazo lo sabias y se queda el dominio venga ya, coño no puta toma flor cojones sos un putazo y te gusta el pedazo ya lo sabia, no? joder, coño no, pero cabron no sabes que le ibas a meter ese gusno muy esperado ostia ni pala si 002, bien, soy el support chicos bien dejame el minion, kata te cuero, te cuero tengo que tener cuidado aqui, eh lol chaval tu no vas a quedar guapo bien, he perdido al gordo, que raro uy he perdido solo un minion vamonos vamonos ya vamonos vamonos vim vim entra ya vamos entran ah, me da una metula q justo se la hacéis, se la hacéis esta fizz, esta subiendo fizz cuidado, esta subiendo fizz eh ya podéis tener cuidado ahi he visto a fizz por rio, miradlo, esta ahi a ver si os da mucho amor nooo te pillo holy shit nada, torre haces, la torre uuuh, torre OP cabron que no se viva bendita torre bike surfing muchas gracias por el mi streaming un saludo a juan tambien ay que me llama ay que me llama ahi esta, regreso jokin tengo sed venga chicos que soy el support 002 vamos va bien la cosa, va bien la cosa todo un support joder le esquivo la esta que no la ostia wow chaval donde vas? motivada que no se diga sin miedo voy gaba voy 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 por atras por atras tiene ward ahi tiene ward ahi lo has visto no? creo que no me va a ver bien bien justo me quite el este me lo quite, me lo quite me quite lo del gordo dejamela, dejamela eh tranqui tengo esto venga 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 vamonos buena tio chocala y chocala tu tambien jenny aunque estes ahi en el telefono yo lo escucho veni aqui a drago joder pierdo el gordo uuuh uuuh no se que coño me pasa con el gordo enserio chocala chocala shit ahi mira un wardito vale venid aca dragoon tio sale aca hay trafiz si sacarlo eh si sacarlo al staffiz me ha tirado la ulti y me he puesto la E y no se si ha funcionado porque vamos al menos no se lo ha comido a nadie es mas el pez creo que no ha funcionado porque no vamos a dragoon vamos a dragoon porque el pez ha hecho pum y se ha puesto al revés fit no ulti ostia esta rapida esta rapida eh nene esta rapida eh nene esta rapida sácalo 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 mami sácalo dale dale papi dale 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 pa donde va Evelyn Evelyn donde va venga darte todo el vol tío si aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dios mio la tío estoy haciendo rapido pero porque eso le seguis aaaaaaaaaaaaaaah ahi menos mal el que esta haciendo la fist esa ten cuidado eh ten cuidado bueno tienes smite por cojones tienes que arretelo asi no no tengo smite no tengo smite ah guay aah bitch pero si ostias no 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 te vas jajajajajajajajajajajaja me llevo una bala wiii mira mira braun podemos bitear me piro yo de estos no me fio jajajaja mira mira uuuuh aspetta que me arrebentan a mi ahora No, tío, ¿por qué? Te va y te va y te va y Ese perro me ha puesto los nervios Ay, Dios, Kata, mira un mal que ha saltado justo, macho Ha dejado al otro en el aire Me pirabas, eh Buenas, chicos Good job, locos, good job Magar, un saludo, Magar Un saludo a México Un saludo a Daniel también Y al perro que nos está ladrando Muchas gracias por mi streaming, perrito Voy a voz, eh Toma, Sasko Toda la boca, niño Ay, Nami se ha quedado quieta No me quedo quieta Ah, puse a la full Te vas a cus, creo Qué rápido puse a esta, cabrón Entre la cuila y la w Doble jugo, puse a que da gusto TAMOMARISOL Viene Lo siento Sí Ese perrito No me jodas TAMOMARISOL, pa' que la llames En serio Tiene mucha vida Tiene poca vida Me reviento Pero el ching está por acá, tío El ching está aquí Todo el farmillo Para el nene Me hago el red, ¿vale? Coño No, creo que la está en el El ching está en el El ching está en el Ah, no Mira que suerte Ah, coño Le tengo Ahora te lo moteo Espera Ah, ahora te lo moteo No te rayes Vale, ya Vale Cuida que está feliz aquí Ya puedes correr Que pegaste un burrito antes O tú o otro No sé Y dije, ah, un pobolo Y dije, luego le desmuteo Y se me piro No, ese fue mi hermano Que hace un cabrón Mira, mira, mira Piensa que está en streaming Puto No me tiras para aquí El pescadito Buena, buena Tiene que tirar hasta la ulti Es ese Cuidao, cuidao, cuidao Que viene allí Ya, por eso No intenta escapar, tío Ahí está la monja en entrar Qué pena No, no tenía que haber entrado Joder Ya que había tirado la ulti Y digo, voy a ir a full Y nada Qué guapo, ¿eh? La ulti de Brom Ahí con los arbolitos Sí Cuanto 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 Mala, menos voy con Fervor Ojo Ojo Y kunai Siento mucho No haberte Da las gracias por el follow Loco No No me Pispel ¿Cómo se llama Katarina? Dark Sin más No Uy, esa Q Se me ha ido un poco ¿Por qué me muevo? Me he movido y lo he esquivado Me cago en la hostia Joder La manía De irme moviendo Voy para allá, ¿eh? Vení, vení, vení Te di visión ahí Por si vienen No, no, no No, no, no No, no, niña Brown, brown, brown Joder Cago en la puta Qué susto Qué susto me ha dado Y ya Cago en la hostia A ver, me la he dejado Loco Que asco Ahora deja kill Va, tú Esto Para la siguiente Si puedes No, no Si lo digo en plan Por el equipo Que se quede Toda la jería Coño Pues si hagas usado El heal No sabía Cuanto me iba a quitar Nada, tío No llego Cago en su puta madre Digo, va a girar Pues no Ha sido recto La carona Haga esta flash Ha estado por ahí No, ha estado por acá Que usted se ha dado Mi sobrino Creo Iba corriendo por el pasillo Escucho Hay que pusear la línea Estaba de hacer Porque estaba muy mal Déjame Te haces una pompa A ti misma Te querías encerrarle A la pompa Para que no te pegasen ¡Ay, que viene! Pompa I can't fly No, con la pompa No, con la pompa No, con la pompa No, con la pompa Contigo no, bicho Coño Os tiro la ulti Porque veo que... Vale, tiro la ulti Aquí al otro No, que mal Coño, estoy jugando super mal Mira Coño Brown Hi Olí Cuidado, cuidado Ya podemos correr, amiga Vete, Cato Vete No, mira Pero avisadme que os vais a dar la vuelta Cabrones Es que Darn no tiene el micro Ah, que potada Buena Buena Y eso sigue a Brandt Oye, si te parece Al otro ya no llegaba Amigo mío Si sigue a Brownes Por eso Vamos a... Venga, tupo de cago Venga, joder Le judito los huevos Ay, y ahora le judo Joder Es que no tengo Ahora tengo la E En serio No, tío Wow Es la W, Dios Que asco, tío Que asco Con la puta Es que no llevo kills Yo tengo esmai Cuidado Es el tuco No, tío No Eh, venir aquí a mil, eh Vale, kills Ese, ese Top Estaba... Yo lo veo Yo lo veo Que es malo ¿Qué dices, chavala? No, la verdad es que si Pasco el support Somos dos support En el equipo Tío, que le saco Solo una kill No, no la es ¿Y viste como tú eres? Ya, seguro Paol, ya sabes La siguiente Si puedes Ya tú sabes, nene Uuuu Bot 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 Botín Nada, en estos momentos Lo que debería hacer Es free farm y ya está Ya que no consigo muchas kills Y tal Y tampoco Ayuda mucho Mira, mira Jim por aquí, eh Mira, que va Tengo ulti, pero es que me da miedo ¿Está llegando? No, se ha ido a chuparla A otro sitio, no Mira, acá está, acá está Yo estoy en mis cosas, eh, chicos Cuidado Cuidado que no está Vale, bueno Lo he puesto aquí Tú puse ahí, tío Que ya está más o menos puseado Tengo intentado Para un Nashor No, pues voy a intentar Eh, no le podéis cancelar el TP El TP El TP El back Te lo digo porque es que Me tiro la ulti y todo Vale, bien He roto a torre, ¿vale? Al menos Help me, help me Uh, no ha llegado el tiburoncito Mira que grande es Y se ha quedado ahí Forever, ¿eh? A la joda Chuparla Bueno, así Esa E iba bien Mi E iba De puta madre Jolín Bueno, al menos he roto la esta No creo que cabe Tengo mentora bocada Viene, viene Iros Viene por ahí Venid, venid Aquí 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 Uy Corre No Joder Te has colocado mal Ay, Dios, que buena Tiro Pero Cago la hostia Estoy que Toma la ulti Vamos, vamos Ya, joder Que se mete Su puta madre Bueno, bueno Ha sido worth Dentro que cabe Ha sido worth Mira, Evelyn Está ahí en bot En top Que diga No se ha ignorado No quiere con nosotros No quiere cosito con nosotros Bueno, loco Gustavo, muchas gracias por el follow, loco Escaiper Un saludo Que liga eres Platino Nah Le puedes trasportar a un war Lo siento Es que eso se puede hacer Yo creo que no No, no se puede No, no digo lo del war Digo lo de con la cuchilla Si no está en el otro lado Olvídate, no puedes Si se puede Pues eso es un bug entonces, porque No, no, no Es lo típico que la sala es de Yasuo Y desde... Ah, qué cabrón, pues sí, ha saltado a la pared Qué hijo de puta, qué asquito Cogon, ¿qué sensibilidad tiene ese movimiento de la cámara del mouse? Lo sé, no sé, oírla tengo distinta Cogon, no da igual Lo que tengo que hacer es empezar A aprender a... joder, muy cabrones A usar la barra espaciadora Que la uso un poco, muy poquito Bien, pajarito Cuidado, cuidado, está solo, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, vale Está, te doy visión, anda Uy, mira, sí Espérate que a lo mejor está esto No, no está Vale, están en mid, eh Si entra Evelyn a full, la primera es invisible Si se mete ahí a full con la ulti, y bien Pensa que yo tengo ulti, eh Vale, dale, dale Dios, ese ward, el gringo Y ya estaba ahí Minumal, me he quitado con la E El... el... el mierda seca este La ulti No, no me jodas La vida que me quede Hay es una gracia este andréis Comenta tu Corrado de mi, Skyper Muchas gracias por el follow Muchas gracias por el follow Le han dado follow por tu risa. Lo saben, no? Vale, yes, no sé lo que Ay Dios mío sor 커� perde No está por ahí, pierde tiempo, no va a defender, va a tener que baquear Me he puesto la E por si acaso me iba a poner Joder, 2, 3, 13 me queréis dar kills, me cago en la hostia Quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí Quédense aquí Joder Ya está, Inibi, nada por culo Ya, no tenía la ulti, ahora sí No, Inibi, por favor, matame Qué asco, macho, cómo corre el puto Jace, pero qué me estás contando Me he picado la nariz, joder Corre Tengo una, no tengo mana, no tengo mana Allí, 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 toma, vámonos Vámonos 3 kills, joder, me cago en la hostia Me he hecho Joder Dios mío Ay, Dios mío Ay dios mio Ahora ya fuera coña, dejadme kills, por favor, no se, me siento useless 3-3-3, a ver, tampoco fedeo, pero me he cao en la hostia Una mierda, partida A ver, eres muy joven, ¿sí? No sé por qué soy buena persona y os dejo kills Si no robaba todas Uy, Ari, mamito Vale, la voltorreta de 12 está destruido Joder, kill, kill Va, con las ultis estas tuve, me escapo, mañana Por si hace la, no, digo, por si hace otra vez la ulti para atrás Bueno, al menos, te la dejo ahí ¿Por qué? Tengo una mierda en los... No, si he tirado la Q por tirarla Digo yo que ya, a ver si alguien hace flash o algo Eh, dragón, ir a dragón, chicos, si podéis Voy Yo creo que la, este, la puedes ser tú sola Ya, ahora no Mal momento, amigo mío Verá que con este no se puede estar ¿Me la hago o no me la hago? Si, ah, bueno, creo que no la van todavía Pero aún está aquí Si, ya Yo voy a poner War por acá Yo voy a llevar Yo voy a llevar Pira base, ¿vale? Cuidado, chicos, no, no puedo ir, eh Recuerde que Atago a ti te gusta, pero es muy difícil de usarla Si, está bastante mejor, pero claro, si la sabéis usar, si no es puta mierda Tienes que aprender a usarla Dale, 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 dale Un saludo, loco Ojalá fuéramos de pecho Ojalá fuéramos de pecho Ojalá fuéramos de pecho Ojalá fuéramos de pecho Voy a pusear ya Me queda el farmeo asi Thank you Vale chicos, tengo que tener cuidado Porque lo mas seguro es que vengan Atentos, si queréis dejar de hablar Por otro lado cabrones Cuidado Jenny Jenny vete, vete, vete Chicos, hiis Juis Me he tirado la ultima toda por culo Me voy a reventar No, pero me voy a reventar Y ya no me voy a reventar Hala Tienes un solo doble Ay dios A tomar por culo, hasta luego amigo Se han ido, se han ido Ya, 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 yo también he visto ahí algo He visto en Santa Claus Pero no venia con regalo, venia con hostias 무언 ¡M Stephen! El regalo de quinta me gaste cuanto? Diecisiete mas Ocho, mas veintit 당신 ¡Holga! ese de fondo, hi, buenas Y esas cosas Gabo David No David Yo me llamo? David dice por favor Como si eso fuera un nombre Estoy yendo estoy Uuuu Vete vete No se muera No se muera No sabia que lo iba a hacer No pero me juro que no piensas que hay Que me hago Residencia magica o Armadura Vale Vale Lady Un besito No El robo de vida es mejor el let game Con cv Cuidado Vamos a pushar esto Rápido Vamos a pushar Estan todos vivos Va venga, va ulti Vamo, 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 vamo Vamo Nami, amo Ostias Ah, ah, que? Ah, ah, que? Joder No, no, no No, no Ya, ya, ya El puto brown cuanto le dura la pared tío Pero cuanto le dura Pone la pared macho Su puta madre Joder Joder Que ha quitado Que buena, que buena pata Que buena Y yo no quito una mierda Lo siento Lo siento ¿Por? Nooo, dejame de aquí No le alcanzabas creo, no le llegabas Slipper Slipper Un saludo, loco Un saludo a Juan Joder Espero que te acuerdes de mi cuando seas famoso Nah, no olvides Good luck Nunca seré famoso tío Tranquilo Si no soy de la mamá No hay nada No hay nada Nada? Nada? Jajajaja 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 Algarrobo, muchas gracias por el follow Jajajajaja Joder Jajajajaja Cuño Raigo, Dios mio Que? Me muero, eh Me muero Un besito a Sara Ah, me han dado un besito a Sara Y a ti no Un saludo a Freddy Contigo no, contigo no Si lo he dicho es que vení Yo estoy en vos, si te parece, me te da el transporto Aquí como Goku, joder O Goku, me metí la latina Eh, rompo inhibis, rompo inhibis, rompo inhibis Eh, ven, hacerles perder tiempo ¡Vamos, minions! Hacerles perder tiempo, chicos, buena Joder, que lento Dios, que lento va esta mierda, macho Venga ya, no, rompe la coño Vale, joder, que es de acero Una mierda esta Dios mío, por favor No sé por dónde ir Hostias, mierda Ya lo sé, si te parece Sé que tengo que tener cuidado, coño A veces me he quedado aquí Haciendo amigos, no te jodes Cuidado que le llenen por el antebrón y Sifu No, Sifu luego usa el pescadito Parece que lo usa mal Pues le quito para el jugo Eh, hay que ir al dragón No, hay que ir al dragón Eso es el líder, Javi No, no sigues muteado, capullo Muteado no estás, eh Tío, listo Venga, 4-4-14, venga, va Nani va casi mejor que yo Joder Ah, pues no, te has quedado en una kill Bien Te saco tres kills Ahora ya no solo una Laika pro Es que soy toda una, dice 4-4-14 Soy la mejor support Es que como sabes que yo soy la mejor Siempre Ay, menos mal que hecho el flash Le jodí el corazón Vámonos, ese flash Te la ha puesto dura, Paul Paulcito Lo sé Eh, venid, dragón, venid, dragón No quiero No, voy a romper, voy a romper, voy a romper otra vez Bueno, están, están maqueando Ellos están por ahí No sé Están aquí en dragón ellos Todos, seguro Me fío de ti, Paul Como me parezca a alguien Están aquí Pero cuidado que está allí Vale Espérate, ¿siguen ahí? Quería romper el tercer inhibi Pero yo que sé Tranquilas, tranquilas Tranquilas, chicas Coño No, la torre, tú ¿Cuánto amor me tienes? Tranquilas Ah, bueno, me jodas Qué mierda de partida, por favor Qué mierda es esta Qué mierda es esta, por favor Qué mierda de partida Déjame Ah, pero Bueno, chicos Partida tremenda, vamos El mejor ADC que habéis visto en la vida Lo sé, lo sé, chicos Lo sé, yo iba a Patsalinger Me quedé en platino Pero iba a Patsalinger Con Sibia, no Sí, sí Joder Bueno, chicos Ya sabéis, si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente Adiós Denle like Chao Ay, ay, ay Esa sabe, esa sabe Denle like